¡Girls! ¡Oh! 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 ¿Para ser sinceramente? Soy muy simpática ¿Cómo voy a saber? ¡Girls! ¡Bella! ¡Lista! ¡Interesante! ¿Nos detenemos? ¡No, no, no! ¡Bueno, no! ¡Bueno, no! ¡Girls! ¡Girls! ¡Mucha gracia! ¡Bueno, sí! ¿Qué está pasando? ¡Girls! 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 ¡Fa! 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 ¡Girls! Las audiciones son aquí, ¿cierto? Ellos... ¡Tienen talento! Quiero llevar mi baile al último nivel Pero el éxito no está asegurado Nadie tiene un lugar garantizado Se necesita sangre, sudor y lágrimas para ganar Con disciplina, esfuerzo No doy trato especial a ninguna de mis bailarinas Y mucha diversión Llegarán a la cima Estamos aquí para bailar, así que, ¿por qué no? ¡Bailar! The Next Step Academia de Danza Nueva serie Estreno 11 de enero En Disney Channel Qué pereza volver a clase Y tener que vestirte igual todos los días Ahí van a estar todos tus amigos ¿Sabes quién más va a estar ahí? ¡Tu ex! ¡Ay, ya! ¡Superalo! ¡Ah! ¡Levantarse temprano! ¡Gañar tu fiesta de grabación! ¡Y no poder chatear a cualquier hora! ¡Estar con todas tus amigas juntas! Sí, 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 tenés razón Regresa a lo que te gusta con Kidsport Encuéntralos en Adoc y Par 2 ¿Qué les parece mi nuevo invento? Los 7E en Disney Channel ¡Hola! Otro día en el que todo puede suceder Con más retos Para desafiar la gravedad El miedo no existe Freestyle Bajo mis pies hay alas ¡Wow! ¡Mágico! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy yo! ¡Soy... ¡Luna! Continuamos con... ¡Disney Channel Movie!